Tal cual en expresarme en este punto de vida, no puedo olvidar lo que he vivido en cierta parte de mi ser con estas tres adorables potrillas. Su historia quizás es una de las pocas que junto a Last Man 6 ha tenido una cierta continuidad en toda esta parte de la serie. Y la verdad me cuesta creer que el título de la décima entrega de la novena y última temporada lleva como título de Las Crusaders, o la última cruzada en nuestro humilde idioma. Hoy me siento inspirado en escribir estas palabrejas y espero que en este gran o pequeño viaje que haremos juntos, demos lugar a ese sentimiento de adiós a la serie. Ya que según deduzco, por ese dicho título, que quizás aquel haya sido el final de nuestras tres potrillas. Dios quiera que no. Pero igual a la emoción nos evocamos en este video. He de comenzar diciendo que estas tres tienen una peculiaridad en la saga. Ya que las hemos visto en una escena juntos en el final del primer episodio de la serie. Pero se conocen mucho más adelante. Lo cual intriga mucho la verdad. Pero bueno, cosas peores hemos visto. En el amanecer de la serie estas tres potrancas se conocieron en aquel lejano episodio de La Llamada de la Chica. Lo cual la pobre de Apple se obsesionaba más por obtener su curiman. Pero al final las tres se conocieron e inmediatamente se convirtieron en amigas inseparables. Con decir que juntas más adelante destruyeron todo un escenario para obtener sus curimales. Pero obtuvieron risas e insignia de mejores comediantes a cambio. Juntas también han metido la pata. Más de una vez. Pero en concreto me acuerdo cuando descubrieron que el amor y la magia no se juntan. Un comentario aparte de aquí el primer ship oficial de la serie. Y también casi les arruinan todo el coestre o algo así. Pero lo resolvieron como siempre. También se enfrentaron a la provocuna de Babsi. Y casi le atiran al lodo con todo y manzanas. Pero digamos que la conciencia les sobra. Y lograron rescatarla de la misma Umuri. Podríamos también comentar más y más hechos. Desde que estando juntas o separadas han dado lo mejor de sí para seguir adelante. Todo por obtener su tan preciado curiman. Hasta que la obtuvieron. Y se creía que al final de todo iba a ser ese. El final de su viaje. La obtención de su curiman. Pero en sí fue el comienzo de su gran aventura. Hora de enfrentar nuevos retos. Hora de crecer. Y hora de seguir creciendo. A partir de ahí también ayudaron a muchos compañeros. Muchos amigos. Y muchas familias. Usando su verdadero don. Y no dejando de ser ellas mismas. Creo que este episodio. En el final de la serie. Que debo ver. Insisto. Comentario aparte. Va a ser el final de la noche de oro. Para que estas tres poterillas. Por favor. Nos digan su adiós. Nos den sus abrazos. Y se despidan de los otros. Como tiene que ser. Gracias por todo mis pequeñas ponis. Gracias a las tres por estar. Y por ser siempre las Curie Macro Seidras. Para todos nosotros. Gracias. Gracias. Por avanzar. Y obtener sus sueños. A pesar de todo. Gracias. 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 Gracias.